Aquí cabe mini bodegas es una empresa que se dedica a prestar servicios para personas, empresas e instituciones para guardar sus cosas. Tenemos 12 sucursales a lo largo de Santiago, Viña del Mar y Costa Rica. Para lograr los planes de expansión de Aquí cabe necesitamos un partner tecnológico y hemos venido trabajando con soluciones Orion y Amazon Web Services quienes nos han brindado una solución integral que nos permite estar a la vanguardia en tecnología. Nosotros como Aquí cabe en la constante búsqueda de la modernización de nuestras plataformas tecnológicas encontramos a Soluciones Orion como un partner tecnológico para migrar nuestra plataforma on-premise a la nube. Desde la primera reunión Soluciones Orion entendió nuestra necesidad tecnológica mostrándonos el portafolio de productos de Amazon AWS. Poco a poco hemos ido implementando este portafolio y va de la mano con nuestra expansión como compañía. Actualmente los productos que tenemos con Amazon Web Services son para Storage S3 y para servidores ES2 que va muy de la mano con los proyectos que tenemos de automatización y de entrega de producto final a nuestros clientes. La experiencia de Aquí cabe de trabajar con Soluciones Orion y Amazon Web Services ha sido todo un éxito ya que encontramos sistemas robustos y además trabajamos con un partner local. El beneficio de trabajar con este proyecto ha sido ahorro de costos, mayor productividad interna y beneficios directos en toda la compañía y en nuestros clientes finales. Gracias a los productos de Amazon AWS en la actualidad no contamos con servidores on-premise, los tenemos todas las nueve. Eso nos impacta positivamente en nuestro presupuesto tecnológico lo cual nos ha permitido implementar nuevos y mejores proyectos que van de la mano con el crecimiento de Aquí cabe. Nosotros recomendamos AWS por tres pilares importantes, por la flexibilidad, escalabilidad y alta disponibilidad de sus servicios. Estos tres pilares nos han ayudado a ir de la mano con proyectos tecnológicos de sustentabilidad que impactan directamente al medio ambiente y en otros clientes. En Aquí cabe recomendamos Soluciones Orion porque nos han permitido brindar un servicio integral de tecnología, una atención eficaz y esto va muy de la mano con lo que Aquí cabe hace. Al igual que nosotros almacenamos los bienes de nuestros clientes y los mantenemos en forma segura, es que queremos nosotros tener nuestra información lo más ordenada y segura posible con Soluciones Orion.